bien en principio yo aquí me anoté una preguntita que es bastante interesante porque dice hay una misión me pregunta para completar el 100 de la campaña si el 100% de la primera campaña donde debes hacerte 90% de daño por una caída y me pregunta sabes la locación de dónde tengo que saltar para eso bueno yo particularmente bueno fallen de hecho también tenía esta duda no sé si si habrá encontrado el lugar que nosotros le recomendamos para que salte pero yo lo he logrado viniendo básicamente a la zona de navarra en donde se encuentra el jefe dustin bandit que creo que es este de acá exacto dustwind bandit champions y este este es la arena del jefe y como pueden ver como en toda esta zona rocosa se puede trepar es decir si nosotros venimos por aquí y acá por acá ingresamos a la arena del jefe en lugar de ingresar tendríamos que ir trepando por como por estas zonas hasta llegar a este punto que yo les voy a marcar ahora mismo si o sea este sería el punto más alto pero no se puede trepar hasta ahí entonces o al menos yo no encontré la manera posible de hacerlo o sea no 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 se puede hasta hasta este punto más alto pero si hasta acá entonces lo que hay que hacer es simplemente subirse a la montura tomar carrera o sea el poquito de carrera que hay y saltar para este lado sigue estoy marcando ahora mismo sea para el lado de la arena del bandido no sino para el otro lado con la montura y todo y te vas a matar o sea obviamente te matas te vas a sacar más del 90% y con eso a mí me sirvió para cumplir la misión también encontrado otra zona que creo que puede ser de bastante utilidad pero ya son una zona un poquito más avanzada del juego es esta de acá es en la en la ska en la villa de ska no en la herbati es esta que está aquí si ustedes pueden subir hasta arriba de todo de ese torreón de hecho bueno ahí se ve que está la como la parte de arriba de todo ustedes pueden subir hasta ahí y tirarse desde ahí arriba y está lo suficientemente alto como para sacarse bastante vida así entonces también es una zona de la cual se puede intentar caer y cumplir esa misión soy clase mago como para atacar con el bastón que llevo en la espalda sí que esto me lo han preguntado ya bastante y yo he buscado información y todo buenas jonathan sandy bienvenido lorion 2.0 dice cómo va me lo han preguntado mucho viste esto de que el mago pueda pueda pegar a melee con el bastón yo no no he visto al menos este gente que que haya jugado de todas las que me encontrado incluso a nivel alto hechiceros que peguen con el bastón o sea me parecería no sé hasta me parece ridículo porque el hechicero es un atacante a distancia que hace mucho daño masivo sin daño mágico entonces como que no tendría mucho sentido que se acerque a pegar con el bastón y se vaya de nuevo a volver a atacar a distancia pero hay gente que me lo ha preguntado si yo lo he buscado en foros y incluso en reddit y cosas así y no hay nada que diga que se pueda utilizar el bastón a melee entonces dice acá dice lorion 12 esos bastones sólo los saca cuando va a ser un hechizo grande claro pero no puede no es que pegas a melee con el bastón si o sea eso es lo que yo quería recalcar porque mucha gente me lo ha preguntado y no o sea no no se puede no se puede y además de hecho en las en las bendiciones ahí ahí aparecen las habilidades que vas a tener y ahí es fijarse si hay alguna con la cual puedas pegar a melee con el bastón pero lo dudo después otra persona me pregunta estaba viendo los comentarios y me pasó que se me bugeó la misión de obtener los fragmentos de bendición los primeros fragmentos de bendición que se obtienen que son correspondientes a la bendición ya les digo marcos de wolf sí como que hay gente que se le que se le bugeó entonces en este caso dice la misión tengo dos de tres fragmentos y me aparece la localización del tercero pero voy al lugar y no hay nada está vacío sí se dice jonathan dice te agarran a bastonazos cuando la maga es tu abuelita a la verga pegar a melee con el bastón ese no existe dice lorion sí claro o sea pero hay gente que tiene esa duda y que me lo que me lo ha preguntado entonces sí también he visto este bug también pasa de que por ejemplo no te dan las recompensas de los jefes sí que vas a ser un jefe y no te dan la recompensa o como que se bugea la misión que no no se te cumple la misión una vez que terminaste de derrotar al jefe bueno algo que pueden hacer es probar con cambiar de de canal sí o sea si están en por ejemplo se vienen al mapa se fijan en qué canal están en mi caso estoy en canal 2 entonces si me pasó eso bueno simplemente mantener apretado el el joystick izquierdo y elegir otro canal pasarse de canal y volver a hacer la misión en ese canal a ver si ahí se desbugea sí porque hay gente que ha tenido que reiniciar el personaje por este problema con la bendición de que no nunca le aparecía la misión para poder utilizar la bendición y ya que estás por ahí en la zona de comentarios te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal así que por favor te pido suscríbete toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí haces muy buenas guías bueno gracias muy bien explicadas en todos los temas dice yo que soy no he aprendido varias cosas pero me gustaría saber cómo se hacen los pvp o sea el player versus player cómo puedo pelear contra otros jugadores o si hay lugares exclusivos para tener pvp bueno o sea la forma para tener pvp es bastante sencilla una de las cosas que el juego establece al menos en el manual del juego que está en la página dice que tenés que hacer nivel 30 pero he visto hace poco en uno de los avances de los consejos que da el juego aquí en la pantalla en las pantallas de carga y todo eso dice que a partir del nivel 20 se puede entonces este eso es cuestión de probar pero primeramente lo que hay que hacer es apretar el lb si el el bumper izquierdo y fíjense que ahí abajo les va a aparecer algunas opciones capaz en el directo se ve chiquitito pero bueno tienen el modo chat la que es y se aprietan para abajo la montura si aprietan la flecha para arriba entra en el modo inspección que sería éste sí que se pone todo así la pantalla toda extraña entonces tienen como varias cosas para hacer en principio si aprietan para arriba pueden marcar un target con plan quiero luchar contra ti vil ser y lo marcan y también pueden marcar una locación sobre la cual la cual quieren ir a pelear como por ejemplo luchemos aquí se cagan a piñas ahí no pero para ingresar al modo pvp fíjense que abajo a la derecha aparece lo que dice pvp mode si entonces es presionando el joystick izquierdo lo presionan bueno acá me ponen que no lo puedo hacer porque tengo que estar en una zona de disputa para poder hacerlo pero es simplemente estar en zona de disputa y presionar ese stick ok el stick izquierdo entonces le va a poner que el modo pp fue activo una vez que están así salen de este modo y ya estarían el modo pp pueden atacar otra gente o decir bueno vamos a pelear le marcan una zona para pelear y se agarran a piñas ahí y lo mismo si quieren salir del modo pvp si es apretar el stick izquierdo y salen de ese modo sí hola a todos dice agarrémonos a palos andy dice es agarrémonos a palos andy agarrémonos a palos jonathan sandy dice si el channel afecta mucho anoche yo y gomi nos nos podíamos jugar en el channel 3 super lag tenía así yo vi que anoche se quedaron se quedaron ahí enviciados con gomi hola a todos dice eric hola eric cárdenas bienvenidos justo está estábamos ahí respondiendo preguntas que dejaron ahí los subs ahí ya ya estoy por terminar para arrancar definitivamente y keeps high dice aquí reportándome crees que lleguen a poner el juego en español bueno esta es otra duda que también se estuvo o sea como que está ahí planteándose yo creo que va a depender del éxito que tenga y del y de la fuerza que haga la comunidad de habla hispana en pedir esto no por eso está bueno como ir creando una comunidad también y en tal caso no sé en algún momento crear un change punto org que vaya directamente a banda y manco a neowiz o a ra 18 lo que sea pero pero pidiendo que el juego salga en español porque de momento el único idioma es inglés yo pienso que más adelante van a tener que poner más idiomas puesto que además tiene selector de idioma al juego claro tiene la opción entonces es como es ridículo que que te dé la opción y que no puedas elegir que ojalá que dentro de esos idiomas sea español también pero de momento no hay no hay mucha data al respecto si tengo un amigo en lumenas y soy de fisera estamos jodidos no no podemos jugar juntos bueno no definitivamente no porque si quisieras cambiarte de server si o si tienes que hacer otro personaje nuevo bueno es un quilombo eso está bueno ponerse de acuerdo de antemano en qué server van a jugar porque si lamentablemente de momento no no sabemos si más adelante si se va a poder o va a poder haber como intercambio en los servidores pero bueno gomita dice si sos usuario de play 4 lo puedes ver desde youtube en el canal de ambisome no te lo pierdas dice cómo transfiero cosas a otros personajes bueno eso ya lo hemos estado ya lo hemos estado explicando un montón de veces de hecho yo también en las guías lo tengo explicado pero básicamente es venir en cualquier ciudad donde encuentren al warehouse manager si en este caso como yo estoy acá en carsacor es yo yo vi y básicamente entre todos los personajes que ustedes tengan en él en el mismo servidor obviamente ustedes van a poder compartir ítems y equipo si lo dejan en el almacenamiento de la cuenta así como se ve acá lo ponen todo lo que pongan en el almacenamiento de la cuenta no en el personal porque está el personal y el de la cuenta el personal es sólo el del personaje que ustedes tengan el de la cuenta lo van a compartir entre todos los personajes que ustedes tengan creados en ese servidor si así que eso y por último tengo dice hoy una duda que me surgió ya casi acabó la campaña soy nivel 24 pero mi duda es si ya debo comprar la siguiente campaña con las monedas azules yo la verdad soy nivel 30 y todavía no la compré la siguiente campaña debería lo voy a hacer cuando me sobren starseeds pero básicamente yo todavía no lo hice no es una cuestión obligatoria de que si o si una vez que terminas una tengas que ir corriendo a comprar la otra obviamente que si tenés las recompensas ese tipo de cosas pero 50 mil starseeds es bastante también es bastante y a ese nivel a nivel 24 es preferible me parece invertirlas un poquito más en subir el equipo y lo último que les quería comentar que también hay varias dudas con respecto a los encantamientos es el siguiente descubrí que uno puede venir a ascender armas del tier que sea con el tipo común y no les no les cobran o se no les cobran no les pone ninguna penalización siempre y cuando sea el primer slot que van a subir sí o decir yo en este caso por ejemplo tengo mi arco en legendario no y no lo no he subido ningún slot entonces si yo quisiera puedo subirlo con el común con el herrero común y fíjense que no me sale ninguna penalización es decir que a mí me da la posibilidad de si tengo suerte me va a subir ese nivel sin ni romperme el arma ni bajarme un nivel menos del que tengo ok en cambio si ustedes ya tienen un nivel subido como podría ser en este caso con el carca fíjense que ahí arriba ya les pone que el equipo puede perder un nivel de fortificación si falla y el encantamiento y también el equipo se puede romper si falla ok fíjense que en este caso siendo que es tier B y rareza legendario no me pone eso entonces lo peor que me pueda pasar acá en tal caso es que pierdo dinero o starseeds o materiales pero nada más eso es lo peor que me puede pasar si no va a haber tantas posibilidades de que se rompa el objeto y además no voy a gastar tanto como si lo hiciera con la maestra y de hecho si se fijan bueno ahora quemé las otras cosas que tenía pero bueno el único que tengo ahora mismo en cero es el arco y fíjense que no me pone la penalización y les aseguro que se puede hacer porque lo he intentado lo he hecho para qué son los carteles que dicen algo de 30 días dice ariel gonzález yo tengo uno acá es algo de esto ese cartelito con si ese dice ariel claro claro son contratos para eso precisamente valga la redundancia para contratar seres que van a estar trabajando en tu state que es como en tu granjita digamos no entonces por ejemplo nada en este caso el carpintero dylan si va a estar durante 30 días en nuestro state trabajando para nosotros y en este caso es un minero entonces el este ser va a estar trabajando durante 30 días en nuestro state es para eso pero lo puedes desbloquear una vez que desbloqueas la misión del state precisamente que viene básicamente yo la tendría que ir a buscar ahora porque es después de derrotar a gideon o sea es más o menos en estos niveles del juego que puedes desbloquear tu granjita